Muchas gracias por acudir el día de hoy a esta tabla informativa, a esta convocatoria, a nuestros compañeros, compañeras, militantes, integrantes del GRD, de nuestra impresión política, la Izquierda Democrática Nacional, la IDN. Hoy venimos con ustedes para hacerles un conjunto de invitaciones, de convocatorias, porque hay temas muy relevantes que requieren, que mandan al GRD, a sus militancias, que nos pongamos en acción, que nos pongamos en movimiento, porque tenemos que defender el petróleo, tenemos que defender la economía de la gente, y tenemos que rescatar a nuestro partido a nivel nacional. Hace ocho días, exactamente, fue la Asamblea Nacional del GRD. Ustedes están enterados, lo que este partido aprobó en su Asamblea Nacional, reformó sus documentos básicos para abrir la posibilidad de que se pueda dar de presión privada, de presión transnacional, de petróleos mexicanos, y para impulsar la reforma fiscal, que implicaría cobrar el IVA en alimentos y en medicamentos, y en elevar en general la tasa del IVA del 16 al 19 o al 22%. Por eso es muy importante, la Asamblea del día de hoy, que ustedes estén aquí, y sobre todo que hagamos un compromiso de trabajo aquí en la delegación de Sacalco, para informar a todas y a todos los ciudadanos de esta delegación, de lo que pretende hacer el PRI, el gobierno, dependiendo con relación al petróleo, el tema del IVA. Aquí habremos muchos compañeros, pero necesitamos más y más gente organizada, informada, y en movilización para hacer frente a esta interzona del PRI de PAN. Hace unos meses, vivimos ya el tema de la reforma laboral, y nos movilizamos, protestamos, alzamos la voz, nuestros diputados votaron en contra, pero eso no fue suficiente para evitar que el PRI y el IVA se salieran con la suya de conjugar, de pertenear los derechos laborales en nuestro país. Hoy no nos podemos dar el gusto de permitir que avance el proceso de privatización de PEDE y que se atende de esta manera contra la economía de la gente. Tenemos que defender a PEDE porque PEDE es la columna vertebral de la economía del país. PEDE aporta casi el 40% de los ingresos que obtiene el gobierno federal. Somos una potencia petrolera en materia de producción, pero somos un país que no es capaz de producir la gasolina que se requiere en México. Tenemos que traer casi el 50% de la gasolina que consume el país en los Estados Unidos, a pesar de que México es una potencia petrolera, porque en el país no se invierte en rechilería, no se invierte en investigación, no se invierte en tecnología. Y tenemos que rescatar a PEDE porque aquí está en juego el patrimonio de todas y todos nosotros, hacer respetar el artículo 27 de la Constitución, que también se... que el petróleo es propiedad de la nación, y hacer valer lo que hace 35 años decretó el general Ásaro Cárdenas el 18 de marzo al decretar la expropiación petrolera. Y vamos a defender la expropiación de la gente. Yo he venido diciendo en estas asambleas, compañeras, compañeros, que no hay quien estudiar a Harvard y ser doctor en Economía para entender lo recibo que significaría que se cobre IVA en alimentos y en medicamentos. Hoy estos productos de primera necesidad tienen tasa cero. No pagamos IVA por comprar alimentos, por comprar medicinas. Si esta intentona de Free and Pan pasada, los precios de las medicinas y de los medicamentos se van a incrementar hasta el 20%. Y no podemos permitir que se denle la tasa general de IVA. Hoy todos pagamos un IVA del 16%, pero la intención de Free and Pan, de Peña Nieto, es que esta tasa se debe al 19, al 22%. Quieren cargarlos el costo de la crisis, a las clases médicas y a los sectores populares, pero en su reforma fiscal no hay una sola intención de hacer que las grandes empresas de este país paguen los impuestos que debiesen pagar para financiar el desarrollo nacional. Todos nosotros pagamos un 20, 25, un 30% de impuestos sobre la mesa. Eso es lo que pagamos por los ingresos que recibimos como asalariados, como pequeños, medianos comerciantes, pequeños, medianos empresarios. Pero ¿saben cuánto pagan las grandes empresas de impuestos en este país? Solamente el 2% de sus ingresos. ¿Saben cuánto se paga por la especulación y las transacciones en la bolsa de valores? 0% se paga impuestos por especular en la bolsa de valores. Por eso, compañeras y compañeros, estamos llamados como PRD, como Izquierda Democrática Nacional, a ponernos en movimiento, a ponernos en reacción, a ponernos encabezando estas dos demandas que son hoy una exigencia de todas y todos los mexicanos. Por eso queremos convocarnos, como ya se comentó, para que el próximo 17 de marzo, que hoy en 8, nos concentremos todas y todos en el Monumento a la Revolución. A las 10 de la mañana, estamos convocados todos los militantes del PRD, todos nuestros simpatizantes, para dar la voz con claridad, que a la gente le quede claro, que el PRD va a estar a la cabeza, en la defensa del petróleo, en la defensa de la economía de la gente. Por último, compañeras y compañeros, quiero hacerte una convocatoria más, a que nos organizemos bien, aquí en Isacajo, todos los compañeros de la INE, del PRD, hay que preguntarnos, para reforzar el trabajo de la asignación, a nuestro partido. Nuestro partido tiene que representar su militancia, y tiene que incorporar a más y a más ciudadanos, a las vías del PRD. Hace más de un año que se suspendió, el proceso de afiliación al PRD. Hace 15 días, reiniciamos los trabajos, en las 16 delegaciones, del Distrito Federal. Yo les quiero pedir, que aquí en Isacajo, los compañeros y compañeras del vacío, pero especialmente nosotros, los compañeros de la INE, trabajemos en unidad, nos organizemos, y invitemos a más y a más compañeros, a representar su pertenencia al PRD, y a incorporar a más ciudadanos de Isacajo, a las filas de nuestro partido, y a las filas de nuestra expresión, de la izquierda democrática nacional. Esto es muy importante, porque hay que rescatar al PRD, a nivel nacional. El PRD no puede seguir, a nivel nacional, firmando pactos, como el Pacto por México, que firmó Jesús Zambrano, a nombre de nuestro partido, pero sin consultar a nadie. No consultó a los órganos de dirección del PRD, no consultó, obviamente que a la distancia de nuestro partido, que no estamos de acuerdo, en que se pegue la independencia, la credibilidad, y el futuro del PRD, firmando pactos, con Peña Nieto, y con el gobierno privista. Por eso hay que rescatar al PRD, y la forma de rescatarlo, es que defendamos, las causas de la gente, las causas del país, y que nos consolidemos, como la primera fuerza, al interior de nuestro partido, a nivel nacional, y obviamente, que aquí en esta Canto, hay que trabajar, para que la IDM, se convierta, en la fuerza prioritaria, al interior del PRD, en esta delegación. Y esto lo vamos a lograr, trabajando con la gente, encabezando sus demandas, y organizando a nuestros hipotizantes, al interior del partido. Entonces, compañeras y compañeros, vamos a pidear, vamos a organizarnos, y vamos a movilizarnos. Nos vemos el 17 de marzo, en el cual muestra la revolución. ¡Que viva la izquierda, la democracia nacional! ¡Que viva la gente! ¡Que viva el catacos! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias.